Se ha cumplido 28 años junto con los 128 años de la ciudad. Bueno, por ahí no se ha hecho nada en esta oportunidad por los 28 años. Se piensa hacer algo ya para el 2 de junio. Venimos por ahí en un momento de poca dinero en la institución, ya que se ha comprado una autobomba, la cual calculamos que en dos meses estaría arribando a la ciudad. A lo que nos han dicho que estaba embarcada, bueno, entonces evitarse un poco de gasto. Lo que sí nos juntamos anoche entre la gente de comisión directiva y cuerpo activo a hacer una comida que fue a la canasta entre nosotros, pero no hemos hecho gran fiesta. Por ahí pensamos también para los 30 años y hacer algo ya grande. ¿Cómo estuvieron esta última semana en cuanto a servicios? Digo, ¿algún incendio? ¿Algo que tener que asistir por el tema de la lluvia, los caminos? No, no, hasta el momento está más tranquilo. Lo que sí, el día sábado hemos llegado a una campaña de recolección de alimentos no perecederos, agua mineral y artículos de limpieza, lavandina y demás alimentos, como ser pañales también, para la gente del departamento Isla, que se ha decretado en desastre. Y bueno, entonces estamos colaborando con ellos también. Bueno, entonces todas las donaciones se pueden traer acá al cuartel. Sí, nosotros estamos recolectando únicamente donaciones de alimentos no perecederos, agua mineral y artículos de limpieza y pañales. Debido a que ropa, ya están desbordados de ropa en esta zona, y bueno, nos pedían esto que se haga desde la Federación SISO a todos los cuarteles. Entiendo. Pablo, también una consulta en cuanto a la autobomba nueva, todavía la están esperando. Sí, sí. Por eso te decía, calculamos dos meses porque eso tiene un tiempo de embarque, después tiene estadía en el puerto Zárate, y bueno, después sí se terminó la documentación para traerla a CRE. Mi pregunta venía a que si ya se desprendieron de algún vehículo como querían. No, no, no. No se ha desprendido nada hasta que no esté esta unidad acá y veamos que cumplan los requisitos que nosotros necesitamos y que sea una unidad operativa. La campaña de socios también queda postergada. La campaña de socios, bueno, hemos juntado con la gente de comisión directiva, seguimos asociando a alguna gente que se está rimando al cuartel, que siempre tenemos, que se están asociando, y la campaña de casa por casa la dejamos un poquito postergada hasta que mejore un poco las condiciones climáticas y poder salir a hacerlo casa por casa. ¿Te gustaría agregar algo más? No, bueno, también el 2 de junio, ya que vamos a estar festejando el Día del Bombero Voluntario, vamos a estar incorporando a los nuevos aspirantes. por eso es que no se ha festejado los 28 años, que por ahí gente nos comentaba que por qué no se ha festejado, bueno, debido a que por ahí los costos de un festejo por ahí son grandes, entonces lo pensamos hacer el 2 de junio.